El suceso ocurrido en este vídeo, se trata de algo 100% real, que me compartió un seguidor, recuerden que si son miedosos a este tipo de casos, les recomiendo no ver el vídeo. La modalidad de entrenamiento sin duda, es una de las más queridas y jugadas por toda la comunidad, ya que desde que fue incluida al juego, demostró tener una gran variedad de actividades por las cuales los jugadores, pueden ya sea practicar e incluso hacer nuevos amigos. Pero en esta ocasión no te vengo a hablar sobre el lado bueno de entrenamiento, sino más bien te vengo a contar un perturbador caso que pudo experimentar un seguidor al estar jugando e intentar hacer una cantidad de kills que ni siquiera el juego logra registrar, pero antes de comenzar, te recuerdo que me apoyarías bastante con tu gran me gusta, además cada vez estamos más cercas de los 300.000, por lo que si se suscriben podremos llegar a dicha meta, ahora sí, sin alargar más esta introducción, ahora podré relatarte la inquietante experiencia de un seguidor al intentar batir un récord de kills en entrenamiento. Josa te envío este mensaje ya que quería contarte algo que me sucedió recientemente dentro de la modalidad de entrenamiento, te cuento, básicamente yo soy un jugador muy veterano del juego, en realidad no tengo ningún pase exclusivo ya que muy pocas veces le he metido dinero, sin embargo si cuento con algunas prendas exclusivas las cuales fueron regaladas en su momento, te cuento, te cuento que soy veterano ya que, pese a tener varios años jugando, sinceramente nunca me había podido hacer bueno, incluso amigos los cuales apenas llevaban unos meses, mejoraron demasiado y me ganaban fácilmente y eso que yo ya tengo años de estar jugando. Por más de que yo practicara y jugara PvP con mis amigos, no podía ganarles, de hecho ellos a cada rato me hacían burla ya que decían que nunca iba a poder mejorar, ya que como te mencioné ellos en cuestión de unos meses habían podido ser muy buenos, incluso algunos dominaban el juego con 4 dedos, en cambio yo muy apenas y podía jugar a 2 dedos. Debido a que mis amigos eran tan buenos, yo a cada rato les pedía consejos de cómo mejorar, ellos solo me decían que era cuestión de práctica, pero cada vez que me decían eso yo me enojaba, ya que yo tenía años de estar practicando y aún así no mejoraba lo suficiente, entonces a partir de ahí es como empecé a ver muchos vídeos en internet sobre cómo mejorar mi jugabilidad, algunos mencionaban ciertos trucos para dar siempre a la cabeza, algunos otros vídeos me recomendaban subir el DPI, también dentro de internet hay muchos vídeos donde se recomiendan ciertas configuraciones para poder tener todo bien acomodado, y debo mencionar que probé cada uno de los métodos, y ninguno me funcionó, entonces seguí buscando más métodos o formas para mejorar, y después de varios días de estar buscando, encontré un vídeo donde se mencionaba, que la mejor manera de mejorar sin tener que gastar muchos diamantes era entrando a la zona de combate de entrenamiento, ya que en ese sitio te debes enfrentar a muchas personas sin parar, lo cual hace que los dedos se acostumbren a hacer ciertos movimientos, además en dicho vídeo también hubo algo que destacó como muy importante al mejorar con este método, y es que debíamos plantearnos metas de kills, ya que de esa manera podíamos medir nuestra mejora o rendimiento, y fue de esa manera como empecé a hacer muchísimas kills en entrenamiento, ya después de hacer dicho entrenamiento, me di cuenta que mis amigos tenían sus propios récords de kills, entonces les pregunté a cada uno cual era su récord, y de esa manera me planteé en superar a todos, y superarlos podría significar que había logrado mejorar y hacer más que mis amigos, de esa manera fue como me empecé a obsesionar con hacer muchas kills dentro de entrenamiento. Pasaron los días y yo iba haciendo o aumentando cada vez más mi récord, debo mencionar que para poder contarlos, los iba apuntando en una libreta ya que el contador de entrenamiento no logra marcar más allá de 99. El primer día hice un total de 80 kills, después de una semana había logrado hacer un máximo de 200, y así poco a poco iba aumentando. Debo mencionar que a partir de las 300 era más difícil, puesto que comúnmente los jugadores se salían muy rápido y no me daba el tiempo para lograr más, sin embargo, a la quinta semana de estar haciendo dicha práctica, logré hacer una cantidad que hasta el día de hoy me sorprende, tuve la fortuna de que los otros jugadores se hayan quedado por bastante tiempo, ya que si no fuera por eso nunca alcanzaría la cifra. Como tal había logrado hacer en un momento 500 kills, en ese instante yo pensaba que ya no lograría hacer más, pero al ver que los otros jugadores seguían, decidí quedarme un poco más para ver cuál sería el máximo, mi objetivo era hacer todas las kills que pudiera hacer antes de que se fueran dichos jugadores, entonces empecé a jugar de manera más rápida e intensa para hacer la mayor cantidad en poco tiempo. Y después de un rato de estar jugando, logré llegar a 600 kills, en ese momento yo estaba muy emocionado ya que ninguno de mis amigos me creía que había logrado hacer eso, entonces pese a que llegué a las 600, yo seguí para llegar o por lo menos acercarme a las 1000, pero a partir de ahí todo empezó a tornarse un poco extraño, ya que para empezar los demás jugadores de la partida empezaban a deformarse, era como si las skins tuvieran algún error de deformación, lo cual obviamente no tenía sentido ya que había jugado con ellos desde hace horas, y sus personajes se veían muy normal, de todas formas eso no me importó y seguía haciendo más kills, pero justamente cuando logré hacer 666, fue ahí cuando todo el mapa se tornó de color negro, esto es algo que ya había visto anteriormente, sin embargo nunca me había pasado a mí, y de igual forma no tenía sentido ya que, como puede ser que justamente al hacer 666 el juego empezara a tener comportamientos, en ese instante ya no me importaron las kills, ya que por alguna extraña razón mi celular se había empezado a calentar de la nada, entonces al momento de intentar salirme, parecía que mi celular se había bloqueado o algo así, ya que no me permitía salir, sin embargo aún me dejaba moverme en el juego, es como si me hubiera quedado atrapado dentro del free fire, supuse que mi celular había tenido algún fallo, entonces lo reinicie para que me dejara salir del juego, afortunadamente si me dejó reiniciar, entonces solo debía esperar unos segundos, y ya cuando por fin se restableció el celular, lo desbloqueé y me percaté que estaba abierta la aplicación del celular donde podía marcar, y empezó a marcar de la nada a un número desconocido, la verdad yo no entendía nada, pero por si fuera poco, alguien había contestado a la llamada, pese a tener miedo me dio curiosidad saber quién era, entonces le traté de hablar y preguntar quién era, y de pronto me contestó una voz como de un niño, el cual empezó a repetir mi nombre muchas veces, ya en ese instante me asusté tanto que colgué directamente, mencionar que durante toda una semana, me seguían llegando llamadas de aquel desconocido número, entonces tuve que cambiar de número para que me dejara de suceder, y bueno amigos llegamos al final de este vídeo, recuerden que si les gustó pueden dejar su like y suscripción para más vídeos así, ahora sí, sin nada más que decir, me despido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!